buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un motel tenemos habitación sin salida a fin dirigido por nimret antal y protagonizada por luke wilson kate beckinson frank wiley y ishan embri con una duración de 85 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2007 esta historia comienza con una pareja que va de camino a casa después de una fiesta familiar david y james fox que están al borde del divorcio después de que una tragedia familiar los separó ellos toman un camino equivocado en una remota carretera de montaña al rato de estar conduciendo después de que el vehículo empieza a fallar david decide que que sí que se equivocó de carretera y que también que se ha perdido entonces se detienen en una estación de servicio al lado de un motel la cual parece totalmente cerrada miran el mapa para ver dónde pueden estar a la que aparece un tipo pidiendo disculpas por el susto imagino les dice que la gasolinera y la tienda está cerrada pero que si quieren se pueden quedar en el motel la pareja les dice que bueno que no pero que tienen problemas con el coche y que se han perdido él les comenta bueno pues que eso cabra en el capó que lo mirará a ver qué puede hacer entonces lo arregla de esa manera y bueno david le quiere dar a una propinilla pero el tipo no no quiere propinilla y cuando se le entrega dice pues bueno va me la voy a quedar porque no unos pinotitos nunca vienen mal antes de irse el tipo le regala a emi una bengala para que juegue como si tuviera 10 años la cosa es que a los 500 metros tenemos a la primera víctima y es que definitivamente el coche muere después de probar llamar en el móvil y ver que no tienen cobertura cosas de la vida caminan de regreso a un motel frente a un taller de reparación de automóviles donde se habían detenido anteriormente cuando llegan no hay coches del parking en la oficina escuchan gritos desgarradores provenientes de la trastienda el gerente del motel mason aparece y explica que los ruidos porvienen de la televisión así que que no se asusten al menos por el momento porque las pintas del gerente tampoco es que den un buen presagio la pareja entra y le pide cambio para poder llamar por la cabina y le da un billete entonces el gerente o es muy precavido o le cuesta contar al hombre entonces reservan una habitación para pasar la noche ya en su habitación reciben llamadas telefónicas anónimas y luego escuchan fuertes e insistentes golpes en la puerta david abre la puerta y no hay nadie y luego en la puerta de la habitación adyacente se comunica a base de golpes con el del otro lado todo viene con el motel en un pack pero a david eso no le mola y ya está mosca así que vuelve a la recepción y le dice a mason sobre la situación y que no ha pagado para toda esa mierda que no quiere ruidos gracias pero claro mason le dice a david que eso es imposible porque son sus únicos huéspedes en el motel david protesta diciendo que o son ocupas o es el viento que pega muy fuerte pero allí hay alguien más y mason dice que él se ocupará de todo que no se preocupen de vuelta a la habitación david busca algo que hacer y mira alguna de las cintas de vídeo que quedaron en la parte superior del televisor de su habitación al principio no le da más importancia ya que parecen películas de terror antiguas algo sádica sí pero sólo parecen viejunas hasta que se da cuenta de que son películas de snap que se hicieron en la misma habitación sorpresa sorpresa entonces busca en ella y encuentra cámaras de seguridad ocultas y concluye que mason les está mirando en el baño los dos se sorprenden al encontrar la manzana que hay me dejó en el vehículo sin pensarlo huyen de la habitación y se dirigen al bosque que yo no sé si sería la mejor opción pero bueno entonces enfrentan a dos hombres vestidos de azul y con máscaras por lo que regresan de nuevo y cierran la puerta entonces él corre hacia el teléfono público del motel y marca el 911 y responde mason escapa de la cabina telefónica justo antes de que los hombres la derriben con su vehículo y lo persigan de regreso a la habitación del motel ya en la habitación david y amy escuchan un camión entrar en el parking desde la ventana atraen la atención del conductor pero mason y los hombres enmascarados aparecen detrás de él y se dan cuenta de que está allí para comprar alguna de las cintas de snap que encontraron la pareja descubre una trampilla en el baño que conduce a un túnel que los hombres deben haber utilizado para dejar la manzana y para otras cosas lo siguen hasta la oficina del gerente donde encuentran monitores de vídeo grabando todo el motel ella llama a la policía pero mason la interrumpe antes de que pueda darle a la gente cualquier información útil seguidos por los dos hombres enmascarados regresan al túnel y toman una ruta diferente terminando en el garaje de automóviles frente al motel salen del túnel y colocan objetos pesados en la rampella para que así no puedan entrar los otros mientras tanto aparece un ayudante del alguacil que responde a la llamada de amy mason se ofrece a mostrar el lugar al oficial y se va a buscar un juego de llaves mientras el oficial continúa buscando y en el acto final de esta historia el oficial encuentra cintas en una de las habitaciones y al darse cuenta de la naturaleza del hotel huye david y amy corren hacia él y todos entran en el coche de la patrulla policial encuentran que se ha cortado el cable del monitor y cuando el oficial sale a regresar bajo el capó los enmascarados lo atacan así matándolo la pareja vuelve a huir otra vez a una de las otras habitaciones del motel david esconde a amy dentro del techo abre la puerta de la habitación planeando conseguir un revuelve que vio en la oficina de mason pero los asesinos lo sorprenden y lo apuñalan él se derrumba mientras el observa desde arriba por la mañana baja y encuentra el coche de los asesinos mientras se aleja un asesino rompe en el automóvil desde el techo solar y en su esfuerzo para defenderse mientras conduce choca contra el motel matando a su atacante y a otro de los hombres enmascarados amy corre hacia el vestíbulo del motel donde encuentra el revólver el gerente entra golpea las manos de amy tirando el arma e intenta estrangularla con el cable de teléfono de la oficina mientras simultáneamente graba la lucha con su cámara de vídeo de mano mientras luchan mason arroja amy al alcance del revólver ella le da las gracias lo agarra y le dispara tres veces así matándolo corre hacia david para descubrir que todavía está vivo pero que necesita ayuda urgentemente busca en el cadáver de mason el cable telefónico que usó vuelve a llamar al 911 y regresa para consolar a david mientras esperan que llegue la policía fin de esta historia el reparto limitado mantiene los sustos con intensidad claustrofóbica bastante bien y ninguno de ellos puede ser criticado por los problemas con la película en cambio se lo diría directamente a los guionistas y quizás al estudio después de todo la película se siente como si hubiera pasado por los hackers de estudio estándar después de ser entregados por antal cada vez que david investiga no encuentra ningún intruso detrás de la puerta si los asaltantes que se ven en las cintas y hubieran dejado de hacer bromas y hubieran seguido matando a la pareja como lo habían hecho en todas las otras cintas mostradas entonces los espectadores desafortunados de esta película podrían haberse salvado de la misma la película nunca se molesta en explicar por qué los asesinos se desvían de sus métodos originales si tuviéramos que abordar esta película con una perspectiva realista supondríamos que david y amy nunca tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir y probablemente se encontrarían con su desaparición rápidamente mi valoración de habitación sin salida es de un 6 sobre 10 habitación de salida es una buena idea llevada a cabo con un elegante aplomo del director nimrod antal pero sin ese golpe de gracia protagonizada por luke wilson y kate beckenshire como dos viajeros descarriados la película es casi hiscoquiana pero se deshace por la falta de resolución y villanos convincentes esperaba algo más de ella y también hay dos secuelas más que se podría haber ahorrado nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado